¡Mate ese! Increíble, ustedes sentan... ¡Estamos en vivo! Estamos en vivo, y durante las pausas comerciales se quedan con la tía Rocío que le hace compañía, les cuento de todo. Mira, Mañana está ahí y dice, vamos a Alejandro y se le llama a... ¡Vamos a Alejandro! Se viene nada más y nada menos que Alejandro. Él va a estar interpretando a Justin Bieber. ¿Qué tal si nos acompañan? A ver los ensayos. ¿Qué tal? ¿Ya estás listo para la noche de talentos? Sí, creo que ya estoy listo para la noche de talentos. Lo baila está súper bacán. Espero ver lo mejor de mí. Un súper buen show. Y me tocó el artista que a mí me gusta, que es Justin Bieber. Entonces, ¿estás listo para ganar esta noche de talentos? Estoy listo para dar lo mejor de mí a la noche de talentos. ¡Eso! Amigos televidentes, no pueden dejar de ver porque Alejandro se va a presentar en la noche de talentos y lo va a hacer increíble. Y ustedes saben que el combate es real. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Increíble! Oye, aquí en cantidad de bailarines... ¡El Justin! ¡Me sentí en el consuelo del Justin! ¡Mira, te parece a Fercho! ¡Tú eres el hermano de Fercho! ¡Ven! ¡Igualita la hermana de Fercho! ¡Sí! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡No viste lo que te hizo! ¡No viste lo que te hizo! ¡Seguiva! ¡Seguiva el baño! ¡Ya, ya! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Ya, ya! ¡Lleva! ¡Lleva, lleva, llevate un beso! ¡Ahí viene, el ñaño! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, baby! ¡Participa con el, baby! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Imagínate, Gerardo, el ñaño y Justin! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias a los bailarines. Oye, increíble, tremendo cuerpo de baile, o cuerpitos de baile, mejor dicho. Ahí está. Vamos a escuchar qué tiene que decir nuestro jurado. Sí, la verdad, felicitarlos a todos porque los espectáculos que nos están mostrando en este momento es... Sean esmerados, chicos, de verdad. Desde el inicio, unos en dos partes, otros en tres partes. Cambios de vestuario, malabares, coreografía, sincronización. Increíble, increíble. La verdad, te felicito, te felicito súper bien. Me gustó, aunque me hubiera gustado un poquito que estuvieras más adelante, pero súper, súper chévere. Felicitaciones, mi puntaje para ti es... Ocho. ¿Qué nos dice Hugo? ¿Qué opina? ¿Cuánto le pone? Justin Bieber, este... Buen trabajo, buena coordinación. Creo que fue muy inteligente tu coreógrafo al explotar a este personaje y hacer la composición coreográfica. Muy buena, muy buenos bailarines. Te felicito, muy buen esfuerzo. Muy bien, usted, mi querido divo, fanático del Justin. Del Justin. Bueno, a mí no me gustó. ¿Qué? A mí no me gustó, la verdad. Aunque aquí Rocío me esté mirando cada que yo hable, pero yo voy a decir la verdad. Los que se lucieron fueron los chicos, los bailarines, buen cuerpo de baile, buena coreografía, buena performance en sí. Pero, Alejandro, sí me hubiese gustado que te hubieses puesto adelante. Bailaste atrás. Entonces, yo entendí que no te sabías la coreografía, que no sabías lo que tenías que hacer. Te vi como medio perdido. Pero bueno. También me dijeron que es la primera noche de talentos, que es la primera presentación. Oye, espere, 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 para un momento. Déjeme jugar, déjeme jugar con eso. Ah, ya, por eso. Ahí es cuando usted cambia el personaje. Es porque se acuerda ahí de la carrera. Se le voltea, así como que. No, tampoco me diga se le voltea. Luna, pero ¿cómo viene la canción para que se suavece? Es como que quiere y no quiere evolucionar el muchacho. Pero yo con un buen jalón de oreja, aunque ya sé que ya mismo a alguien, de pelo rubio, me va a atacar. Me gusta ese bullying, me gusta ese bullying, Rocío. Muy bien. Felicitaciones. Amor que nunca escucha la razón, desnuda, desnuda, desnuda. Yo sé que más de una estará atacada en las redes, porque por ahí ya vi un hito que me está escribiendo. Pero no le voy a hacer caso. Ya, pues ya. Bueno, voy a darle mi evolución. No te puedes controlar, no te puedes controlar. Es algo que ya se sale de ti. Mire, es que me ponen Ángela Carrasco y yo me descontrolo totalmente. Pero bueno. Andás como loco. Mira, Alejandro, ve, no te pongas triste. El show debe de continuar. Yo te felicito, eres valiente en haberte puesto pelado atrás. Un ocho. Muy bien, un ocho. Muy bien, mientras ella se queda bailando, nosotros nos vamos a los ensayos de mi querida Ema. Porque ella hará un mundo de caramelo. Vamos a ver qué nos presenta Ema Guerrero. ¡Suscríbete!